Los estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala exigieron al decano Walter Mazariegos que abra las puertas de dicho establecimiento porque no han podido realizar sus prácticas supervisadas. También reiteraron que en los próximos días se juntarán con líderes ancestrales y representantes de los 48 cantones de Totón y Capán para tomar acciones. La Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo la nefasta y usurpativa dirección de Walter Ramiro Mazariegos Violis, recalcamos la necesidad de que sus egresados, sus docentes y sus estudiantes unan esfuerzos para tumbar del poder a esa caricatura de dictador y abrir las puertas del saber a la población guatemalteca. También recordamos el papel crucial que ha jugado dicha casa de estudios superiores en los procesos históricos del país, incluyendo aquellos oscuros como los que ahora atravesamos. El llamado a los universitarios sancarlistas es entonces a actuar con coherencia, a organizarse y orientar la lucha, especialmente para las urbes que aún no poseen el grado admirable de organización de los pueblos originarios. En consecuencia, anunciamos nuevas acciones en la ciudad de capital para los próximos días, mismas que se harán en concordancia con los pueblos originarios, para la cual llamamos estar atentos y acuerparlas. Como sector estudiantil, quisiéramos agregar que exigimos la pronta apertura del campus central de la Universidad de San Carlos. Recordemos que el usurpador Walter Mazariegos no quiere aperturar esta casa de estudios, debido a que alrededor de siete elecciones a decanos se encuentran detenidas. Esto representaría un cambio en las decisiones del Consejo Superior Universitario, un cambio de contrapesos que claramente no favorecería a Walter Mazariegos. Asimismo, queremos que ustedes mismos se den cuenta, la Universidad de San Carlos ahora parece un cuartel militar con alambre espigado, con electricidad. Las puertas ahora tienen placas de metal. Si van a la entrada del periférico, también lo podrán ver, está así. Walter Mazariegos, el usurpador de la rectoría, tiene todas las intenciones de mantener cerrada la Universidad de San Carlos todo el tiempo que le sea posible esto, pues para no realizar las elecciones. No es posible que desde junio del presente año 2023 y ahora unos días de noviembre no haya tenido la capacidad del Consejo Superior Universitario de aperturar las instalaciones y esto no solo, la apertura no solo es requerida por las elecciones a decanos ya mencionadas, sino que porque muchas unidades académicas, principalmente las prácticas, no están teniendo el estudio necesario. Los estudiantes afirmaron que a partir de mañana se darán a conocer las nuevas acciones que se tomarán en conjunto con los líderes ancestrales y representantes de los 48 cantones de Totonicapán.